Bueno amigos, un saludo por acá a todos. Viviana Junca de Charitas Digital. Si estamos aquí es por algo, estamos buscando una oportunidad de generar ingresos. En el 2022 queremos tener ingresos extras, empezar a trabajar con esto, todo de acuerdo pues a las circunstancias, porque todos andamos en caminos diferentes, pero bajo un mismo objetivo que llegar a esas ventas. Hay dos formas para generar este tipo de ingresos. Uno, a través de marketing en términos generales, marketing de afiliados, aprender de qué se trata esta industria. Y lo otro es a través de productos físicos. Usted tiene 1 o 2 horas para dedicarle a esto, o usted tiene 10, 12, 14. Entre más dedique tiempo para capacitarse, pues más rápido se van a ver sus ventas. Entonces, pues ingresemos aquí. Vamos a mostrarles literalmente de qué se trata esto. Número 1, tenemos una página que es afiliados, afiliados, charites.co, capacitación, que es en la página que estamos. En la página que estamos es como un entrenamiento. Antes tenía unos videos ahí, pero para hacerlo como más personalizado y que usted más o menos entienda qué es la plataforma de Hotmart, pues voy a hacer este tipo de entrenamiento dentro de la plataforma. Entonces, vamos a dar clic aquí. Y en el momento que le damos clic, vamos a ingresar al programa, que es Charitas Digital, donde nos vamos a capacitar literalmente y saber de qué se trata el programa. En este caso, pues tú serás como un alumno. Son varios módulos, más de 221 masterclases que he subido en el momento. Tiene varios temas. Hay mucha gente que me pregunta, pero Viviana, ¿es el mundo de temas? O sea, de acuerdo a sus necesidades específicas, usted va a mirar el módulo. Hay tráfico orgánico y hay tráfico pago. Entonces, usted quiere tráfico orgánico, entonces usted empieza a capacitarse por ese lado. ¿Con qué lo quiere hacer? ¿Con TikTok, con Facebook, con Instagram? Todo eso se lo vamos a mostrar aquí. ¿Cómo hacer un buen video? ¿Cómo hacer una buena imagen? Para captar ese lead o esas personas, llamar su atención, que vengan a su embudo de ventas. Y pues a la final le termine comprando cualquier tipo de producto dentro de la plataforma de Hotmart. Si usted tiene productos físicos, también le voy a enseñar cómo hacer los productos físicos. Y en el momento que ya usted quiera verlo, aquí dice cómo generar ingresos. Esto lo estoy montando apenas. Conoce tu buyer persona, estrategia orgánica. Y estoy subiendo en este momento cuál es el producto a elegir, cuáles son los tips y pausas para uno definir cuál es el producto que va a vender. Y este es uno de los mayores problemas porque la gente no dedica tiempo a mirar cuál es el producto, de qué se trata el producto, por qué es un nicho ganador, qué es lo que me apasiona. Y de una u otra forma, pues como no le apasiona, sino qué es lo que la gente dice, a la final usted no conoce ese avatar. El avatar es la persona a la cual usted le va a vender. Puede haber dentro de un producto varios tipos de avatar. O sea, la mamá, o el hijo, o la persona profesional. Y a todo este tipo de personas le vamos a hablar el mismo idioma que ellos hablan. Entonces, tenemos que ubicar cuál es el producto que vamos a elegir. Vamos a encontrar cuáles son los intereses de esas personas, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención, qué les apasiona, por qué les gusta, por qué no les gusta y por qué me comprarían ese producto. Cuál es la transformación que yo le puedo ofrecer a usted, cuál es su beneficio para que usted me compre ese producto. Todo esto lo vamos a aprender en este módulo que es gratis. Entonces, les ha abierto el programa para enseñar a muchas personas que realmente no tienen los medios para llegar y de uno a entender el negocio y pagar la plata. También tienen que entender que el marketing es como una profesión. Si usted quiere hacer plata, pues usted necesita invertir en su negocio. Invertir en su negocio es empezando por capacitarse y después por tener ciertas herramientas para llegar a esos clientes. ¿Cuáles son las herramientas? Pues tener una landing page, porque usted lo va a mandar a las personas para allá. En el caso tal de que usted quiera hacer Facebook Ads, porque realmente usted lo que necesita son las ventas y necesita llegar a un número de personas que vengan a ver su landing page y a la final vayan a comprar. Entonces, todo esto se lo vamos a enseñar aquí en Charitas Digital. Entonces, denle clic al botón, entra a la plataforma. Para esto, pues usted tendrá que tener una cuenta en Hotmart. Porque todas las personas que están ingresando al módulo es porque tienen un email y una contraseña como número de afiliados. Si usted no la tiene, que es el mismo que usted va a utilizar de afiliado, entonces es la primera vez que llega aquí. Entonces, ponga aquí registrarse. Diligencia todos los datos. Es solo de leer. Es una forma muy fácil. Entonces, usted dice que va a vender productos. Y no pongamos cuenta de Facebook, sino que ponemos nuestros nombres. Pongamos nombres reales. O sea, no... Hay gente, pues, que le gusta los alias. Este tipo de cosas. Porque de una u otra forma, esta es la plataforma. Es algo serio. Esto es un negocio. Y para que Hotmart nos pague, pues realmente yo no me puedo llamar algo diferente a Viviana Junca. Y Viviana Junca tiene unos datos reales. Entonces, porque a la final usted se pone a poner cualquier email y en el momento que le vayan a pagar, porque usted va a hacer la venta, entonces ya voy a retirar. Lo más importante es retirar plata en este negocio. Cuando usted ya le van a hacer el pago, pues si Viviana Junca puso un alias que no existe, Hotmart va a decir su nombre, no concuerda con lo que usted me está diciendo. Y cuando digamos que concuerda, es de que el banco local que está... Por ejemplo, yo soy de Colombia, que el banco que me van a pagar en Colombia coincide a mi nombre con la cédula. O sea, todos son datos reales. Y esto es un problema que ha tenido mucho la gente de diligencia rapidito. Y a la final, pues nosotros lo que necesitamos es las ventas y no nos la van a pagar porque usted nos puso los datos reales. Entonces, nos vemos dentro del módulo. Muchos éxitos a todos. Qué bueno que empiecen a emprender. No nos quedemos con el negocio tradicional. La pandemia nos trajo pues como muchas perspectivas. Cerraron mi negocio y aquí hay mucha gente así. Cerraron mi negocio, cerraron la empresa, quedé desempleados. Y de una u otra forma, esto ayudó a hacer un boom de que la gente, pues yo necesito generar ingresos. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través del marketing de afiliados. Conocieron esto, comprar el programa. No es que yo no quiero comprar el programa. O sea, esa es la mentalidad que tenemos que empezar a cambiar. Si usted quiere un negocio que le produzca 100, 200, 1000 dólares, pues literalmente usted tiene que hacer una inversión. Y Charitas Digital es de una u otra forma uno de los programas más económicos pensando en la gente que quiera empezar a arrancar. O sea, yo no sé nada, yo voy a empezar a arrancar. Y pues yo les quiero ayudar de una u otra forma. Tenemos asesorías personalizadas. Hacemos zoom personalizado. Me gusta acompañarlos en el proceso de una u otra forma. El mejor resultado, es decir, esta persona que ingresó en Charitas Digital, en este momento está teniendo ventas. Entonces, los espero pues dentro del módulo para que se empiecen a capacitar. No necesitan tener experiencia previa de ser supermaster ni de marketing. Porque aquí se los vamos a enseñar desde cero. Lo único que usted necesita es un celular. Ideal tener un buen computador. Y desde ahí vamos a aprender. Entonces, nos vemos en el próximo video dentro de la plataforma de Hotbar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!